Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículos 1 al 15 Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ser más parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, iniciamos el triduo pascual, es decir, los tres días en que Jesús pasa en nuestras vidas para regalarnos su herencia, morir por nosotros en la cruz y resucitar para darnos una vida nueva. Y hoy es el día de la herencia. Hoy es el día en el cual celebramos la última cena y todo lo que el Señor quiere heredarnos. Nos hereda el servicio, nos hereda la Eucaristía, nos hereda el sacerdocio, nos hereda el mandamiento nuevo del amor. Por eso San Juan dirá hoy, los amó hasta el extremo. ¡Qué frase más espectacular! El Señor nos amó hasta lo extremo, es decir, hizo hasta lo imposible y más por amor a nosotros. Eso es amar. Repito, amar es hacer hasta lo imposible y mucho más por amor. Y eso lo ha hecho Dios, a tal sentido que espera que ustedes y yo hagamos lo mismo. Desde la actitud del servicio, desde la actitud de la Eucaristía, desde la actitud del respeto y de la fe por el sacerdocio de Cristo. Hoy, querido hermano, te invito a que desde tu hogar, desde tu casa, laves los pies a tu familia. Reúnanse, celebren la liturgia de la palabra o véanla por los medios de televisión, de radio, de redes sociales. Pero dedíquense en un momento para lavarse los pies, con toda la seriedad, porque es un acto sagrado en el cual tú le estás diciendo a ese miembro de tu familia que estás dispuesto a amarle hasta el extremo, como Cristo lo hizo por nosotros. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. ¡Ánimo! Hoy más unidos que nunca, porque esta cuarentena nos va a traer al final una resurrección plena en la fe. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.